A bailar, a bailar, a bailar, vamos A volver, que vemos Que lo cumpla, feliz Que lo cumpla, feliz Que lo cumpla, el dueño Que lo cumpla, feliz ¡Oh! Buenas noches, buenas noches mi gente Vamos a arrancar con un homenaje a Childa ahí Así que lo quiero a ver bailar a todos Y dice ¡Qué rico! A ver si se arriman todo lo que está en el fondo, allá en los costaditos Agarren su pareja, a la que tenga al lado Y vamos a bailar un poquito A ver si la conoce la tanda con nosotros, ¿verdad? Se fue a dormir porque era tarde Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Cerró la puerta, puso la tranca, se escapó por la ventana Escapó por la ventana Escapó por la ventana Una noche de rumba hay que verla Una noche de salsa hay que gozarla Una noche con la ventana hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suave, suavecito ¡Tipa! ¡Ah! ¡Opa! ¡Bonito! ¡Bonito! Se fue a dormir porque era tarde Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Cerró la puerta, puso la tranca, me escapé por la ventana Escapé por la ventana Escapé por la ventana Escapé por la ventana Una noche de rumba hay que irla Una noche de salsa hay que gozarla Una noche de rumba hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Sigo a ritmo de tus pies Sigo a ritmo de tus pies Sigo a ritmo Sigo a ritmo de tus pies Sigo a ritmo de tus pies Sigo a ritmo de tus pies Sigo a ritmo ¡Dor remember! ¡Ay, qué rico! Jos Administration Bueno, de esta manera Nos vamos presentando Bueno, Nicolás Rebetio Ganó la tele Así que vamos a ir a ver el partido A tu casa El 0-0-8 0-0-8 Nicolás Rebetio A ver El 1 de Tampadí para ver el partido, ¿no? Bueno, un homenaje a la sabrosura Hice más o menos así ¡Llora en silencio a un hombre por culpa de un amor! Se siente traicionado Se siente humillado En su amor propio En su ley de varón Mientras tanto Ella va por ahí Presumiendo de su falsa hermosura Pregonando que lo tiene loco Que por su deber En su nombre llora Ella se cree La dueña del mundo Porque un hombre llora por su despego Pobre y mucha que va por el mundo Sin ningún mañana Y se mira pego Pero no entiende la tonta Que quien la hace la paga Que si llora por ella un hombre Ella lo hará mañana Mientras tanto Ella va por ahí Presumiendo de su falsa hermosura Pregonando que lo tiene loco Que por su deber En su nombre llora Ella se cree La dueña del mundo Porque un hombre llora por su despego Pobre y mucha que va por el mundo Sin ningún mañana Se mira pego Pero no entiende la tonta Que quien la hace la paga Que si llora por ella un hombre Ella lo hará mañana El que la hace hoy la paga Eso Esa es la ley de la vida Y va presumiendo de tu falsa hermosura Oiga mira Que lo que tiene es dulzura El que la hace hoy la paga Esa es la ley de la vida Llora que llora Llora que llora Por su despego La negra me llora El que la hace hoy la paga Esa es la ley de la vida Y a mi corazón No soporta más este sufrimiento Y esta es la ley de los homenajes Y dice El trombón El que la hace hoy la paga El que la hace hoy la paga Esa es la ley de la vida Y ese problema solo es de los dos Que no se meta nadie No, 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 no El que la hace hoy la paga Esa es la ley de la vida Y a mi corazón No soporta más Esta cruel traición Un abrazo grande Por un amigo Que lo perdimos Al Coco Siempre va a estar acá Con nosotros, ¿verdad? Vamos arriba, vente Ya sabés Bueno, vamos a seguir con los homenajes Vamos a meter uno de soledad ahí ¿Les parece? Hombre, si te digo lo que fuiste Una hidrata con mi pobre corazón Y ese lindo fuego de tus ojos negros Que alumbraron el camino de otro amor No te asombre si te digo lo que fuiste Una hidrata con mi pobre corazón Y ese lindo fuego de tus ojos negros Que alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba Tiena vez Nunca me sentí Que por esas cosas raras de la ciudad Ya me vi Sin el beso de tu boca ya viví Amor de mis amores Vida mía Que me hiciste Que lindo, mi gente Que a tu cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Y dejaste de quererme, no hay cuidado, es que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte Se juzgarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir ¡Vamos! Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarte Sin poderte contemplar Y a que pagaste mal, a tu cariño tan sincero Lo que conseguirás, que no te nombre nunca más Y amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado, es que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte Se juzgarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Se juzgarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Se juzgarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir ¡Qué rico! Bueno, muchas gracias gente por el cariño, la verdad que estamos pasando lindo. Voy a invitar a un amigo acá a cantar, papás, ¿lo conocen? Nando Jung, así que lo presentamos acá al Nando. Como me dijo allá la serégnita, ¿verdad? Nando García, me engajó. Pérez, bueno, feliz cumpleaños gente, vamos arriba, fuerte aplauso para toda la protagonización. Que sea una fiesta, el barrio, vamos arriba. Bueno, vamos a hacer algo, Miki. Subime el Miki. El que la sabe, el que la cante. Va. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero. Cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos tiene que importar. ¡Sapa, mi gente! ¡Gola de los homenajes! ¡Nando Jung! ¡Oba! ¡Oh! No me salen las palabras para apresarte que te quiero. No sé cómo explicarte lo que me hace sentir como si fuera el verano. Y el invierno no existiera. Y el invierno no existiera, como si se acababa todo. Y con esta sonrisa, tú cambias mi vida. Llega a esas sonrisa. Y con esta sonrisa. Por favor, ya no puedo soportar. No sé que tú no seas la que me amas. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no, yo me muero El destino no nos tiene que importar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que si de pronto sé El destino no nos tiene que importar Zabami Zabami Y con esta sonrisa tú cambias mi vida Llegas hacia mí Ya no puedo soportar Que tú no seas la que me amas Toda la gente ahora ve Y cómo mirarte El destino no nos tiene que importar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que si de pronto sé Yo me muero El destino no nos quiere ver pasar Zabami ¡Vamos a ver 25! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá ahí se pega! Anoche fue la nostalgia A ver quién se conoce esta ¿Quién la conoce? Todo justo porque se acerca el lunes Quiero un besito Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande Un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande Un beso inmenso Un beso que me dure hasta el lunes 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 Gracias. 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 Que lo cumpla feliz, gente. Vamos arriba. Un aplauso para los sumos. Un aplauso. Gracias a ustedes. Gracias, hermano. Vamos arriba. Bueno y ahora con qué levanto este puerto. Bueno ahora sí nos vamos con esto, hacemos un trencito, todos terminamos ya en Ribella y Soca. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Tacude de triple C! Vamos, nero, para conga, mira que vengo entorreado Mi cuerpo desesperado ya quiere bailar ojo Me pongo a bailar, bailar, hasta que se me alboró Y me tengo que remediar ¡Eso quería yo! ¡Esto! ¡Sí! ¡Sí! Un saludo para Buseo ahí, Bansá ¡Falta la gente de Villa Dolores! ¡Parque Valle! ¡Jocitos nuevos! Vamos, nero, que no arroya Mira que vengo entorreado Pues mirando ese farol con sus luces coloradas Cada vez me embrujo más Plena viene, plena va Me voy a descontrolar Oime Canchita, tengo una rumbita Cuando tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, finita cachita La rumba tan lente que es mejor que el rock Mira que esta orquesta tiene un swing que da que hablar El Bruno en Tipale ya se empieza a dorotar Y lo baila hasta el francés y también el alemán Se adhiera al holandés hasta el musulmán Y si lo baila el inglés se le mete el alboroto Que pa' que se vuelva loco a tu japonés La rumba tan lente que es mejor que el rock Los músicos, me lastima, Bruno La rumba tan lente que es mejor que el rock Acá temo a Toddy La rumba tan lente que es mejor que el rock Pizarro Parker La rumba tan lente que es mejor que el rock El diablo Y ahí tenemos ¡Bombenitos! ¡Nos vamos! Gracias 25 Los quiero de gratis ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Mirá como me doy! ¡Y se acabó! ¡Mirá como me doy! ¿Cómo pasamos? ¡Mirá como me doy! ¡Qué rico! ¡Un aplauso para ustedes mi gente!